Bueno, este le voy a cantar un lindo vals jaranero Para que bailen, eh, no, le estoy cantando por las puras ¡Acuarela criolla! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Así es Garlo! ¡Dígalo! ¡Con la guitarra! ¡Ay! Lima está de fiesta, la canción criolla se viste de gala Las guapas limeñas, luces, suben y desgracias sin par Las cuerdas de las guitarras trinan, los criollos corazones vibran En los alegres son el de la canción popular Dime esta de fiesta la canción criolla se viste de gala Las guapas limeñas luces su belleza y gracia sin par Las cuerdas de las guitarras trinan, los criollos corazones vibran En los alegres son el de la canción popular Así es mi Lima criolla, alegre caralera la tierra Tres veces coronada donde nació la marinera Que con cajón y rimpique, en los barrios de Arriba que antaño Leyeron colorido, Montes y Manríquez Padres del criollismo Así es mi Lima criolla, alegre caralera la tierra Tres veces coronada donde nació la marinera Que con cajón y rimpique, en los barrios de Arriba que antaño Leyeron colorido, Montes y Manríquez Padres del criollismo A bailar, saquen su pareja a bailar, que lo estoy observando Salud Cholito Aguarela criolla Aguarela criolla Buena Sofía te la dedica en el día de la canción criolla Así es mi Lima criolla, alegre caralera la tierra Tres veces coronada donde nació la marinera Que con cajón y rimpique, en los barrios de Arriba que antaño Leyeron colorido, Montes y Manríquez Padres del criollismo Padres del criollismo Así es mi Lima criolla, alegre caralera la tierra Tres veces coronada donde nació la marinera Que con cajón y rimpique, en los barrios de Arriba que antaño Leyeron colorido, Montes y Manríquez Padres del criollismo Ay, 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 así es mi Lima criolla Ay, ay